Hoy he traído una selección de los perfumes que para mí son los mejores de precio económico. Económico que ronda los 30 euros, salvo uno que vale 35, pero todos esos rondan los 30 euros. Y Carlos nos va a dar su opinión masculina de cuál es para él el más rico, el más atractivo, más encantador de sentir en una mujer. Vale, o sea que de estos que son tus selecciones económicos, yo elijo el que me resulte más atractivo para una mujer. Sí, tú no tengas en cuenta nada porque la idea de los perfumes económicos buenos para mí es por ejemplo una de las cualidades que no parezca que es económico, o sea que sean perfumes que no tengan olor a sintético, que tengan unos ingredientes como más o menos nobles, que se sienta así un buen, como que parezca un perfume caro siendo barato. Esa es una de las gracias. Y la otra gracia que para mí es importante que tengan estos perfumes es que tengan una duración mínima de 4 o 5 horas. Vale, entonces estos 6 perfumes lo cumplen según mi opinión y mi experiencia con ellos. Yo te los voy a dar a probar y me dices simplemente cuál es el que, si tú lo hueles, te parece una mujer encantadora, atractiva, sexy, ¿vale? Vale, perfecto. No te voy a decir, ¿vale? Lo voy a enseñar. Cógelo por ahí. Rico. Ah, este me gusta más. ¿Ese te gusta más? Sí. Como más atractivo, no sé. Ya me gusta el primero, pero este me gusta más. Elijo este. Has descartado Eternity de Calvin Klein. Para mí es un perfume súper bueno, buena calidad, huele un poco a violeta, súper brillante, bastante formal, pero de rico. O sea, yo lo encuentro rico, de buena calidad, pero bueno, para ti es mejor Rebel Flair de Rihanna. Este salió en un vídeo de hace muy poco con mi hermano del mejor perfume de Celebrity. Bueno, y ganó este. Sí. Y realmente lo considero riquísimo y para ti es el mejor entre estos dos, ¿no? De los dos, sí. Vale. Se queda seleccionado, lo voy a dejar por aquí. Y la siguiente dupla es entre... A ver, a ver. Este. Vale, muy rico. Y este. Ah, pero me ha gustado más este. ¿El segundo? El segundo también. Este. Vale, o sea, ¿te gustó también el primero? Club de Nick Woman, que es un perfume excelente también para mí en calidad de los ingredientes, en duración. Tengo un vídeo dedicado a este perfume, por si queréis saber más, tú lo has descartado. Y ha elegido Omnia Paraiba de Bulgari, que, bueno, en mi opinión, la línea de Omnia, de Bulgari, el Paraiba, que es este, es el mejor, el más encantador. A mí me lo han halagado muchísimo y yo lo encuentro delicioso y me parece súper veraniego. Sí, sí puede ser. Yo entre los dos lo veo como más llamativo. ¿Tú lo ves más llamativo? Y como me llamaría más la atención en una mujer, me atraería más. Está bien saber eso. Si hay alguno que no te guste nada, dímelo, ¿vale? Porque está bien saberlo. No, pero por el momento me han gustado todos y no se nota que sean económicos. No lo notas en... Vale. Por el momento al menos. El siguiente es este. Estos son los últimos dos que va a probar antes de que hagamos la final. Ah, vale, rico. ¿Ese? Ah, y este, este es como que va súper distinto a los demás, ¿no? Huele un poco a madera. Sí. Sí, 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 sí. Es que es Ebony Wood de Sara. Ah, bueno, con ese nombre. ¿Te gusta? Sí, me gustan los dos, pero este lo veo como más especial. Más especial. A ver, si tengo que elegir en mujer atractiva, me voy a quedar con este. ¿Te lo quedas con este? Ay, qué interesante. Siempre he pensado que para un hombre, bueno, este a mí me fascina. También lo saqué hace un año en un vídeo también de perfumes económicos. Es Love de Sofía Vergara. Tiene un poco el espíritu de la vie belle de Lancome. Tiene un poco eso que es así un dulce cremoso, rico, mezclado con un poco de fruta. Y es como bastante noble. No me parece que sea sintético. Dura bastante. ¿Tú has elegido este? Yo creo que sí, que me gustan dulces en general. Pero en este caso en particular, a la hora de elegir, me quedo con este, que lo veo como muy especial. Vale, vale. Me he sorprendido del olor. Este es un perfume unisex, realmente. Para mí es un perfume más femenino. Tirando lo femenino, si lo sintiera en un hombre, para mí sería como que llevara un perfume de mujer. Y me parece encantador, exquisito y súper original, especial. Entonces, ¿tú has elegido? Es Bonit Wood. Sí, sí, en este caso. Y quizá descarto ese, pero porque me lo has puesto con este y me ha resultado muy llamativo. Y ahora vamos a hacer la final. Ah, la final final. La final final. Y la intenta extraerte. Tú lo hueles como si fueran nuevos todos, ¿vale? Y te los voy a enseñar los tres. Y te digo, el que más me gusta. El que menos te gusta. Ah, digo el que menos. El que menos. ¿Vale? Vale. No vayas a decir el primero. Te lo doy así. Tú no te lo pienses mucho. Cierra los ojos, quizás, si quieres. Bueno, tú huélelo y me dices el que menos te gusta, ¿vale? El que menos me gusta de los tres o el que me gustan los tres, ¿de acuerdo? El que dejaría en tercer lugar es el primero que he olido. El que has descartado de estos tres es Rubble Flare de Rihanna. ¿Ah, sí? Que era mi última adquisición en este grupo de perfumes económicos buenos. Te gusta también, ¿no? Sí, sí, rico los tres. Vale, pero es el que menos te gusta de estos tres. Sí, los tres veo de mujeres atrayentes. Ordenarlos lo he dejado en tercer lugar. Vale. Y ahora tu segundo lugar. Ya, mi segundo lugar es este, que además lo reconozco porque es un olor muy característico, creo yo. Entonces tu segundo lugar es Ebony Wood. Ebony Wood. El que hemos dejado como tercero me gusta bastante. He puesto el Ebony Wood en segundo lugar por la originalidad. Entonces tu primer lugar es para Omnia para Iba. Mi primer lugar es para Omnia para Iba. Este es el ganador de Carlos, de Mujer Atractiva. Un perfume súper económico. Yo lo definiría como paradisíaco. Muy simple. Como así elegante, de algún modo. No sé. No me tramite una niñita. Ah, vale, vale. No me tramite una niñita. Me refiero a eso, como una mujer. Y sencillo y atractivo. Ah, mira, mira, qué interesante. A mí me encanta. Y de hecho, bueno, para mí todos son notables, son perfumes notables. Ebony Wood de Zara. Me parece original, un poco especial, no es nada genérico. Y me parece bueno, duradero. Y tiene pues una buena estela. Yo me acuerdo cuando lo usaba, sí que me lo elogiaba mucho. Yo misma lo he dado un cumplido con alguien llevando este perfume. A una amiga. Tengo como muy alta estima este perfume. Sí que es cierto que yo este lo he usado durante un verano entero, hace varios años. Y es un perfume que me fascina, lo encuentro riquísimo. Y entiendo perfectamente que, o sea, de hecho, nunca pensé que ibas a elegir este contra L'Op de Sofía Vergara. O sea, yo pensaba que ibas a elegir L'Op porque es un aroma que yo creo que a los hombres les gusta más. O que ese dulce así puede encantar más. No pensé que ibas a elegir este. Entonces me hizo mucha como ilusión que eligieras ese. Sí, sí, es que dulce me suelen gustar, pero ese en particular como tiene un sector especial. Tiene, este lo recomiendo un montón. Pero es cierto que este, yo creo que es, no tiene pérdida, o sea, gusta, no puede no gustar. ¿No te da la sensación de que es un aroma que no puede no gustar? Sí, porque ni siquiera por dulce o por fresquito es empalagoso o es pesado. Sí, justo. Parece que no, que no te puede cansar. Entonces para ti es una mujer atractiva, ¿no? Sí, sí, sí. Sin duda. Súper veraniego además. También. Así que bueno, oye, qué interesante. Ha sido una valiosísima opinión. Me alegro. Espero que también nos haya servido. Que todo este grupo de perfumes que traje hoy os sirva para elegir vuestro perfume económico favorito. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Adiós.